bueno amigos aquí nos encontramos adentro del john f kennedy estamos esperando ya abordar el avión va a salir a las 7 de la noche y ahorita vamos a buscar lo que es el gay de 25 como pueden ver pues las medidas de bioseguridad pues se mantiene todas las personas andan con mascarilla ya chequeamos las maletas grandes las que son de 50 libras y pues ahora solo estamos esperando abordar el vuelo que sale en las 7 de la noche de john f kennedy hacia el salvador aquí estamos adentro del john f kennedy aeropuerto internacional de nueva york y y y y y y y y y bueno para aquellos pues que les gusta echarle su trago antes de abordar un avión pues ahí está un bar echarse el trago para abordar el avión y no tener ningún nerviosismo ya vamos llegando ya a nuestra a nuestra salida que es la b25 de delta airlines rumbo hacia el salvador bueno ahí tenemos ya nuestra salida b25 el avión ahorita no ha arribado pero ahí está nuestro avión ya entonces pero vamos a salir hasta las 7 de la noche y 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